Mi paraguas amarillo por Chris Robertson No está lloviendo, nublado, ni el cielo está gris. Es el día perfecto para mi paraguas amarillo. Mi paraguas amarillo es cálido como el sol de verano, acogedora como una siesta por la tarde. Y feliz como un picnic en el parque. Mi paraguas amarillo me hace querer dibujar un dibujo, cantar una canción y compartir un sándwich con un amigo. Mi paraguas amarillo es grande y brillante y me cubre de esperanza y calidez. Es una burbuja en el aire, en búsqueda de su verdadera forma. Doy un paso dentro de mi paraguas amarillo y empiezo a flotar, como un sueño derivando hacia abajo de un río ventoso. Entonces me elevo por encima de las nubes, con mi paraguas amarillo. Mis pies nunca tocan el suelo. Mi paraguas amarillo es el color perfecto. No es demasiado grande como el gran cielo azul o demasiado espinoso como una rosa roja espinosa. No es demasiado peludo como un gran oso café. O sarnoso como el césped verde verde. Es el color de un lápiz de color tan brillante que llena mi mente con narcisos y canarios. A medida que el día perfecto para mi paraguas amarillo llega a su fin, lo cierro y lo pongo a dormir por esta noche. Duermo, duermo, duermo. Sueño con todas las posibilidades de la vida. La risa me despierta. Es de mañana. Abro mi corazón. Abro mi mente. Abro mi paraguas amarillo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!